El Galaxy S10 Plus fue el buque insignia de Samsung hace 5 años y fue un teléfono que en su momento fue relativamente revolucionario y es que este dispositivo trajo consigo mismo varias novedades incluyendo el lector de huellas en pantalla, el sensor ultra white en la cámara, el modo noche una pantalla completa con muy pocos marcos y con el doble agujero en pantalla y como tal trajo consigo mismo un cambio radical en el diseño pero bueno, este es un teléfono el cual ya lleva su tiempo en el mercado sin embargo hay ciertas personas que siguen considerando comprarlo en pleno 2023 y para 2024 y si tú tienes curiosidad de saber cómo va este dispositivo en 2024 te recomiendo que te quedes en este vídeo, esto es EGT Plus y vamos a empezar ya mismo con esto Antes que nada, si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, es completamente gratis y me ayudarías un montón y precisamente tengo la meta de llegar a los 10.000 suscriptores antes de que acabe el año así que sin más, continuemos con el vídeo y bueno, lo primero es que el Samsung Galaxy S10 Plus, si por alguna razón lo quieres comprar actualmente lo puedes encontrar por menos de 200 dólares incluso por menos de 160, más o menos lo habitual es encontrarlo por más o menos entre los 150 hasta los 180 dólares así que claramente al este ser un teléfono viejo pues ya está bastante barato a precios de gama media económico y bueno, comenzando con el apartado del diseño, este es un teléfono bastante bonito y bastante premium obviamente se nota muchísimo la diferencia que este no es un Samsung de la línea S actual sin embargo, eso no lo quita lo bonito el teléfono es bastante curviado, es curviado en la parte trasera y también tiene pantalla curva y como tal es un móvil bastante ergonómico hay que tener en cuenta que este no es un teléfono pequeño y aún así pesa tan solo 175 gramos y aparte este teléfono viene con certificación IPS en derecho contra el agua del polvo y carga alámbrica y no solo eso sino que también tiene el jack de 3.5 milímetros y expansión por micro SD y la verdad es que a pesar de que este es un equipo que ya no se ve tan actual pues por un lado no se ve realmente tan antiguo tampoco y por otro lado pues la verdad es que es un muy buen diseño considerando que tiene varias cosas y además es muy pero que muy ergonómico en el apartado de la pantalla tenemos un panel de 6.4 pulgadas a resolución 2K de tipo dinámica AMOLED con HR10 Plus y bueno, a decir verdad la calidad de pantalla de este equipo mi gente es bastante pero bastante buena ya quisieran muchos teléfonos de gama media tener la misma calidad de pantalla que tiene este equipo con esa resolución y que realmente sea una pantalla que se vea así de bien sin embargo viene con 60 Hz de tasa de refresco lo cual es completamente tendible teniendo en cuenta que este es un equipo del año 2019 y en ese entonces la alta tasa de refresco no era demasiado común en los equipos así que que sepas que es un panel a 60 Hz pero de excelentísima calidad y bueno en el apartado de la potencia tenemos el Exynos 9820 o el Snapdragon 855 en ambos casos con 8 o 12 GB de AMOLED RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno y respecto al nivel de potencia de este equipo pues que te puedo decir es un nivel más o menos de gama media actual tanto el Snapdragon 855 como el Exynos 9820 están más o menos al nivel de por ejemplo un Snapdragon 778 o algo por el estilo quizás un poquito por debajo pero de forma general bastante similar así que va común gama media, va bastante bien en el caso del Exynos sí que es verdad que no es la gran cosa pero de todos modos funciona de manera fluida así que este es un equipo el cual para las cosas sencillas funciona bastante bien pero ya si le empiezas a exigir más puede que se te caliente bastante y simple y sencillamente no de tanto la talla pero de todos modos es un procesador que tampoco está mal sobre todo si escoges la versión con el Snapdragon 855 y bueno en lo que son las cámaras tenemos una cámara principal de 12 megapíxeles con focal 1.5 hasta 2.4 focal variable con estabilización óptica la verdad es que bastante bien un telefoto de 12 megapíxeles con focal 2.4 y dos aumentos de zoom óptico y un ultrawide de 16 megapíxeles con focal 2.2 y bueno de forma general tenemos grabación hasta 4K 60fps acá también tenemos el modo noche y lo que es la calidad de cámara de este equipo pues te cuento que es correcta sin embargo tampoco es lo mejor del mundo bueno el que no sea lo mejor del mundo no es secreto para nadie porque es un teléfono de hace 5 años ahora teniendo en cuenta que es un teléfono de hace 5 años la verdad es que la cámara puede que incluso te llegue a sorprender un poquito y la verdad viendo fotos tomadas con este dispositivo uno se da cuenta que la cámara de este equipo no está para nada mal lo que son las fotos tienen suficiente detalle también incluso las fotos nocturnas están decentes y la grabación de vídeo también es bastante correcta sobra decir que si comparas las fotos tomadas con este equipo con por ejemplo las del Galaxy S21, S22 o S23 pues se va a notar la diferencia pero fuera de eso así sin comparar la verdad es que las cámaras del Galaxy S10 Plus están bastante buenas en 2023 pero pasando ahora a lo que sería su punto más débil el apartado de la batería este equipo viene con 4100 mAh cantidad que si bien no se ve tan mal porque pues si es cierto que el estándar hoy en día es de 5000 pero de todos modos 4100 no está tan mal pero lo que sucede es que primero que todo la resolución 2K de la pantalla pues traga mucha batería lo segundo es que muy seguramente lo comprarás de segunda mano con la batería ya desgastada así que esa es otra razón por la cual puede que no te dure demasiado la batería de este teléfono y tercero las baterías de los Samsung usualmente no están demasiado bien optimizadas así que este equipo a nivel de batería si bien no sería tan mala como por ejemplo la del Galaxy S10e o el S10 normal de igual manera ten muy en cuenta que con este equipo no tendrás buena duración de batería pero bueno que hay del software pues en este equipo actualmente tenemos Android 12 con One UI 4.1 es decir en este equipo claramente no tenemos lo último en cuanto a actualizaciones se refiere igualmente este equipo hasta la fecha sigue recibiendo parches de seguridad y además lo que son las aplicaciones le seguirán funcionando correctamente al menos por unos años más así que bueno realmente merece la pena comprar el Galaxy S10 Plus en 2023 y para 2024 bajo mi punto de vista este es un equipo que ya no merece la pena y es que si bien da la talla en aspectos como la pantalla el rendimiento no está mal del todo y las cámaras son bastante buenas y el diseño me encanta fuera de eso la verdad es que es un equipo que ya está sin actualizaciones además de que se queda muy corto en el apartado de la batería así que yo personalmente no compraría este dispositivo bajo mi punto de vista si tú buscas comprar un teléfono de Samsung que sea mínimamente un Galaxy S21 y es que hay que considerar que prácticamente ya está a nada de salir el Galaxy S24 así que ya tener el Galaxy S10 Plus mientras existe el Galaxy S24 en mi opinión es algo que ya sería muy antiguo si tú ya tienes este equipo no hay necesidad de cambiarlo si te funciona bien aunque sí es cierto que si decides cambiarlo por ejemplo por un Galaxy S23 Plus el cambio va a ser bastante decente pero tampoco hay necesidad así que ya sabes si tú buscas un equipo de Samsung de gama alta S21 o S21 Plus o mejor aún S21 Ultra de ahí para arriba así que bueno gente esto fue todo por el vídeo de hoy no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios y ahora sí me despido mi gente nos vemos en el próximo vídeo